¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG Va a ser una de las listas más objetivas Porque lo único que vamos a tomar en cuenta Es mi gusto personal Y estamos hablando de mi top 10 de todos los tiempos Hasta ahora Por ahí del 2018 Hice mi top 50 Y pues eventualmente llegamos al top 10 Realmente no había hecho una lista de mi top 10 De juegos de todos los tiempos desde hace rato Porque creía que no había cambiado mucho Sin embargo hace tiempo volví a ver ese video Y me di cuenta que solamente dos juegos Se mantenían en esa lista Así que creo que es momento de actualizarla En el número 10 tengo uno de los dos juegos Que sigue en la lista Lamentablemente ha caído muchísimo Antes estaba en el número 4 Y estoy hablando de Viticulture En Viticulture te vas a estar haciendo cargo Del viñedo que te dejaron tus papás Vas a estar construyendo estructuras Para poder sembrar uvas Y poder estar produciendo el mejor vino El juego es una colocación de trabajadores Que tiene un aspecto muy padre En el cual el tablero se va a dividir En las estaciones del año Pero en cada estación puedes mandar trabajadores Pero no los vas a recuperar hasta el final del año Es decir que si gastas todos tus trabajadores En la primera parte que es primavera Para invierno no vas a poder hacer ninguna acción Entonces tienes la gestión adicional De estar administrando tus trabajadores Para estar produciendo vino Desde luego es un juego que tiene uno que otro defecto por ahí En el cual se puede ganar sin necesidad de hacer vino Solamente usando las cartas Es una estrategia bastante viable En especial en el juego base Hay unas expansiones que ya han solucionado un poquito ese problema Y yo lo solucioné alterando el deck de cartas Si quieres saber más cómo hice eso Puedes ir a mi top 5 modificaciones Que por aquí voy a dejar el link En el número 8 Es uno de los mejores juegos económicos A mi gusto Y estoy hablando de Brass Birmingham En Brass Birmingham vas a estar haciendo Tu red de transporte En el cual vas a estar moviendo En mercancía para tus diferentes industrias Y progresar en el mapa Pero es uno de esos juegos En que la mecánica principal es muy sencilla Pero toda la profundidad de toma de decisiones Es bastante Simplemente vas a jugar una carta Y vas a hacer alguna de las acciones disponibles Ya sea poner una industria Poner rutas y demás Pero la forma en que todo interactúa Incluso en el hecho de que todo lo que construyen tus oponentes También te puede ayudar Entonces de repente está ese beneficio De que lo voy a construir Quizá no voy a obtener mucho Pero todos los demás oponentes Van a estar quitando recursos de mi loseta Lo cual me va a permitir Pues subgradearla Y nada Brass Birmingham me encanta Y la verdad No esperaba que me gustara tanto Pero tiene bastantes elementos Que disfruto mucho En los juegos de mesa En el número 8 está Un juego Que ha ido creciendo Más y más Cada vez que lo juego Me gusta más Estoy hablando de Lost Ruins of Arnak La verdad No creí que me fuera a gustar tanto La primera vez que lo jugué Fue en el Spiel Digital Y me gustó Dije esto es bastante interesante Tenía ganas de conseguirlo Y de jugarlo Pero una vez que lo conseguí El modo solitario Es bastante bueno Y yo creo que es lo que Me mantiene enganchado en el juego Sin embargo Las veces que lo he jugado Con más personas Ya sea a 2, 3 y 4 Lo he disfrutado bastante Lost Ruins of Arnak Es un colocación de trabajadores Más creación de más En el cual vas a estar Explorando una isla Y vas a ir consiguiendo Herramientas Artefactos Vas a ir registrando Tu investigación De repente vas a tener que derrotar Algunos de los guardianes Que van a aparecer en la isla Y si quieres conocer un poquito más De lo que pienso De Lost Ruins of Arnak Y de un juego Que se parece mucho a él Va a aparecer aquí Un link en el cual Comparo Lost Ruins of Arnak Con Dune Imperium En el número 7 Está mi juego económico favorito Y estoy hablando De Smartphone Inc En Smartphone Inc Vas a estar a cargo De una compañía de celulares Y vas a querer expandirte En todo el mundo Ganándole el mercado A la competencia El sistema de selección De acción de Smartphone Inc Es muy padre Ya que tienes dos iPads Y vas a estarlas encimando Tapando algunos íconos Pero lo importante Son los íconos Que dejes descubiertos Estos van a dictar Qué acciones puedes hacer Y una vez que entiendes Cómo es el sistema de juego Es muy sencillito Y muy rápido Pero lo que vas a estar haciendo Es desarrollando tecnologías Para que tus celulares Sean mejores Y puedan competir En diferentes partes Del mercado En el tablero La idea es que tú Puedes vender celulares Que las otras personas No puedan O venderlos antes De que ellas puedan Esto lo vas a lograr También manipulando El precio del celular A lo mejor Vas a vender tus celulares Súper baratos Pero vas a acaparar El mercado O puede que no te interese Porque sabes Que tienes tecnología Que otros no tienen Y puedes subir bastante El precio de tus celulares Entonces esa interacción Y ese bloqueo Que se da entre los jugadores Y cómo manipulan el mercado Y al mismo tiempo Y cómo sacan provecho De los celulares Que ya tienen Me parece increíble Y además la temática Y cómo se ve el juego Me fascina En el número 6 Está un juego Que odio explicar Y es Root Root es un juego asimétrico En el cual En el cual vas a tomar Una de las diferentes Facciones del bosque Y vas a competir Contra los demás Por conseguir ciertos Puntos de victoria La manera en que Los vas a conseguir Cambia un poquito Entre facción y facción Pero no te vas a salvar De estar teniendo Conflictos Peleando Y demás La manera en que Cada facción funciona Es lo que lo hace divertido Y lo que te hace Seguir volviendo al juego Para experimentar Con otra facción A lo mejor Te gusta estar Programando tus acciones Y otro día Quieres jugar Nada más con el vagabundo Que solamente Tiene una pieza En un juego de guerra Una sola pieza Y va a andar Explorando todo el mapa Teniendo aventuras Y cumpliendo Sus propios objetivos O de repente Usas mi facción favorita Que son las lagartijas En donde vas a estar Convenciendo a todo mundo Que tu religión Es la mejor Y si no se convierten Pues los apuñalas Por la espalda Lamentablemente Como dije Es muy complicado De explicar Porque a cada jugador Le tienes que explicar Cómo funciona su facción Pero una vez Que ya tienes Dos facciones Ahí por jugador Que ya controlan bien El juego se puede Poner bastante bueno En el número 5 Es mi único juego De mi diseñador favorito Y para mi gusto Es su mejor juego Estoy hablando De Lisboa Diseñado por Vital la Cerda En Lisboa Vas a estar a cargo De la reconstrucción De precisamente La ciudad de Lisboa Después de uno De los terremotos Más importantes Que sucedió En esa ciudad La mecánica principal Es muy sencilla En tu turno Juegas una carta Y robas una carta Suena muy sencillo Y es una súper simplificación De lo que vas a hacer En el juego Al jugar una carta Tienes dos opciones Una te va a permitir Comerciar Y otra te va a permitir Influir a los nobles Que te van a permitir Hacer una variedad De acciones El juego tiene Muchísimos caminos O sea la victoria Tiene mucha toma De decisión Pero una vez Que entiendes Cómo funcionan Todos los sistemas Realmente es un juego Que se disfruta Bastante Si una de las principales Acciones que tienes Que hacer en Lisboa Es precisamente Construir la ciudad Pero hay diferentes Elementos a lo largo Del juego Que te van a permitir Hacer la vida Más sencilla O que te van a permitir Obtener algunos puntos O que al mismo tiempo Te dan influencia Y demás Que te permite Pues construir Muchísimo Más fácil Todo Lisboa es un juego Que me fascina Y quisiera que durara Un poquito menos Nada más para poder Jugarlo más veces Mi número 4 Estaba en el número 13 Y ahora está aquí En el número 4 Estoy hablando de Nantinarkin Antes en mi lista Aparecía como Mundo Disco And Morpork La razón por la que Ahora prefiero Nantinarkin Es porque es la versión Que tengo Y es una versión Que se ve bastante Padre en la mesa En Nantinarkin Lo que vas a estar haciendo Es tratando de cumplir Tu objetivo Cada jugador Va a tener una identidad Y una forma de ganar Diferente a la de los demás A lo mejor Quieres que se acabe el deck O quieres tener Tantas personas En el mapa Lo interesante del juego Es conocer todos los roles Y estar blofeando Un poquito Aparentando que tienes Tal personaje Para que te intenten Bloquear por esa ruta Y ganar por la que De verdad Es la que quieres obtener El juego brilla muchísimo Una vez que todos Los jugadores Están familiarizados Con los roles Y con las condiciones De victoria Porque estás contando Y estás intentando Meter la pata Pero realmente No sabes ni a quién Estás perjudicando Y al mismo tiempo Estás tratando De por ahí Bajita la mano Conseguir tu victoria Realmente es un juego Que disfruto muchísimo Los sistemas de juego Son muy sencillos Y la edición De Nanty Narkin Con las miniaturas Y todo Se vuelve un juego Que brilla muchísimo En la mesa Nanty Narkin Tiene algunas expansiones Que no considero Del todo necesarias Pero le agregan variedad A un juego Que muy probablemente Voy a seguir jugando bastante Y bueno La medalla de bronce En este top Va para Anachrony Mi juego de colocación De trabajadores Favorito En Anachrony Estás viviendo Los últimos días Previos al apocalipsis El mundo se va a acabar Y tú tienes que Convencer a las personas Que tu facción Es la mejor Y escapar del planeta Realmente esta parte De convencer a las personas Nunca la vas a hacer Pero la parte Maravillosa De Anachrony Es que vas a estar Viajando en el tiempo Para ganar más días Y poder salvarte Ahora la forma En que como viajas En el tiempo Me parece bastante Ingeniosa en el juego Ya que al inicio De cada ronda Puedes pedir Cualquier recurso Que se te antoje Pero se lo estás pidiendo A tu yo del futuro Y como funciona Esto es que más adelante En el juego Tú mismo vas a tener Que pagar ese recurso Efectivamente Regresándotelo en el tiempo Esta mecánica Hace que Anachrony Me fascine Y además Toda la interacción Que se da La forma en que manejas A los mechs Y los demás trabajadores Y como vas ampliando Tu tablero Me encanta Y hace que Anachrony Sea uno de mis juegos Favoritos Realmente me encanta Me fascina Y pues En la mesa También se ve increíble Lo cual Pues es un plus todavía La medalla de plata Va para Scythe Scythe es mi segundo juego Favorito En Scythe vas a tomar El papel de una de las naciones Que ha quedado diezmada Después de una gran guerra Y vas a intentar Reconstruirla Y al mismo tiempo Estarte ganando El favor de las personas Es por eso que Las condiciones Para que puedas Ganar más fácil En Scythe Es conseguir mucho dinero Y conseguir mucha popularidad Aunque siendo completamente justos Al final del juego Esa popularidad Se transforma en dinero Y gana quien tenga más dinero Scythe parece un juego de guerra Lo ves El tablero Las unidades Y todo Pero realmente Scythe es un juego De construcción de motor Y muy Muy europeo Realmente No va a haber tanto conflicto Al menos en el juego base Y no es muy recomendable De repente En el juego base Y la razón Por la que digo esto Es que La razón Por la que me encanta Tanto Scythe Es que con todas las expansiones Scythe se vuelve El juego Que tú quieras Aquí en el canal Una vez hice un overview De todas las expansiones Que tenía hasta el momento Aquí voy a dejar el link Pero prácticamente Una vez que tienes Todas las expansiones Puedes personalizar Scythe Para que sea El Scythe Que más te gusta Pero puedes inclusive Hacer que el combate Sea lo más importante En Scythe Si eso es lo que tú quieres Puedes poner condiciones De victorias alternas Y demás Realmente Scythe me encanta Quisiera jugarlo más De lo que lo juego Normalmente Pero una vez Que está en la mesa No me importa El tiempo que dure Disfruto cada minuto Del juego Y para todo el contenido Que tengo de Scythe Y como le doy tanto amor Y como me encanta Cada vez que lo juego Hay veces que creo Que debería ser Mi juego favorito Sin embargo El número uno Cada vez que lo juego Me recuerda Porque me encanta Y mi número uno Mi juego favorito De todos los tiempos Es todavía el mismo De aquel 2018 Y estoy hablando De Five Tribes Realmente Five Tribes Por todo lo que vieron En los juegos pasados Es un juego Demasiado abstracto Como para mi gusto Para estar en este top Pero lo disfruto muchísimo Realmente La temática De Five Tribes No es como que sea El juego más temático Realmente estás poniendo Diferentes puntos De influencia En el tablero Y pues estás Consiguiendo genios Estás consiguiendo Recursos Estás consiguiendo Dinero Y demás Todo esto Con un sistema De mancala En el que vas a tomar Los trabajadores De una locación Y los vas a ir dejando Hasta que Llegues a una última Donde debe de haber Uno del mismo color Que tengas en tu mano Y esa es la acción Que vas a hacer Los meeples en el tablero Dependiendo de su color Te van a dar una acción Y la loseta Donde termines Te va a dar otra acción Una de las cosas Negativas de este juego Es que puede dar Muchísimo parálisis Por análisis Por todas las opciones Que hay que considerar Y hay diferentes Caminos a la victoria Y debes de adaptarte De acuerdo a lo que Vas viendo en el tablero Y a lo que hacen Los demás jugadores Mientras más Juego el juego Más me gusta Las expansiones También le han agregado Cosas que hacen Que me gusten bastante Menos la de los ladrones Odio la expansión De los ladrones Pero de ahí en más Five Friends Es mi juego favorito Es también Un martirio Enseñarlo Por todas las cosas Y las interacciones Que hay que tomar en cuenta Pero disfruto Muchísimo este juego Siempre estoy dispuesto A jugarlo Y pues de momento Sigue siendo Mi juego favorito De todos los tiempos Pero bueno Espero te haya entretenido Este video La verdad A mí me divirtió Mucho hacerlo Estar recordando Y estarme Debatiendo Cual va arriba De otro Y deja aquí abajito Con qué juegos Coincides Si es que coincides En alguno Y si no Comenta Cuál es tu top 10 De juegos Cuáles son los 10 juegos Que siempre estás dispuesto A jugar Que más disfrutas Entonces si te gustó Este video No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirnos En todas nuestras redes sociales Para que no te pierdas Nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!